¿Sabían que pasar mucho tiempo en una motocicleta trae serias consecuencias? Yo soy Betsy Aguino y los invito a que me acompañen en esta información. La compañía BMW América del Norte se enfrenta a una inusual demanda judicial. Un hombre de California asegura que el asiento de su moto BMW le ha producido una erección que ha durado meses. El demandante se llama Henry Wolf. Según él, su problema empezó después de un viaje en su moto 1993 BMW que duró unas 4 horas. El hombre afirma que la erección le ha durado 20 meses y tuvo un efecto secundario terrible. Actualmente Wolf no puede mantener relaciones sexuales, lo que le provoca sufrimientos mentales y emocionales. Según la demanda, Wolf quiere una indemnización por los salarios perdidos, gastos médicos, secuelas psicológicas y los daños generales. Varios expertos médicos afirman que no hay datos médicos suficientes para apoyar la demanda de Wolf. El día 4 de mayo es recordado por mucha gente alrededor del mundo. Muchos también se preguntan, ¿qué celebramos? ¿El día internacional de la paz? ¿De la alimentación? ¿De los niños? No, es recordado porque es el día internacional de Star Wars. Existen dos versiones por la cual se celebra este día. La primera versión tiene su origen en la frase célebre que la fuerza te acompañe. Esta tiene una curiosa cacofonía en idioma inglés. La segunda versión apunta a una entrevista que le realizaron a George Lucas en Alemania. Ahí le pidieron que dijera la popular frase Que significaría algo así como estaremos contigo el 4 de mayo. Lo cierto es que este día miles de seguidores celebran alrededor del mundo la saga de la guerra de las galaxias. Precisamente cuando el posible embarazo de la actriz Megan Fox está en boca de todos los medios, sale a la luz una fotografía de su trabajo más reciente como modelo para The Shaper Image, una conocida empresa, como si acabara de llegar de un agotador día en la oficina y quisiera descansar curioseando en un iPad. La modelo imita a una ejecutiva que se quita aparte de la ropa para estar más cómoda. Megan Fox luce solo una blusa blanca que deja entreabierto su escote y unas medias ligeras negras. Y hasta ahorita ni Megan ni su marido Brian Houston, Green, han confirmado que esperan un hijo. Algunos medios como Raiden Online dijo que fuentes cercanas habían declarado que estaban muy felices con la noticia y que de momento otro solo sabía los familiares y algunos amigos íntimos. Hemos llegado al final de esta información, pero antes déjenme recordarles que se suscriban al canal de YouTube de CanalSonora.com